¡Pablo! ¿Estás Luis? ¡Bravo, que ya va! ¡Pablo! Estábamos hablando de la renuncia de Graciela Alfano al programa Socios. ¡Tarrímite! Y esto nos dio incómodo, horrible, horrible. Ahí la vemos a Graciela. Momento desagradable. Y bueno, eso nos dio pie para empezar a buscar renuncias históricas en la TV de acá, de Uruguay. ¡Ah! ¡Hay muchas! Y nosotros rescatamos tres que vamos a compartir. Tres. Tres polémicas. Ya las tres más polémicas. Las tres más polémicas. Las tres renuncias más polémicas a la televisión uruguaya. Ahora, que hayan renunciado al aire, a ver, tampoco quiere decir que en ese momento estaban al aire. ¿Puedo haber renunciado en una tanda? Bueno, me estás dando el pie para el primer caso. Vamos, año 2003. Tres. Perdón, año 2013, perdón. Trece. En 2013, programa Más Cerca, Canal 10. Claudia Fernández conducía aquel programa, un magazine a la tarde, junto a un gran equipo, estaba Carla Lorenzo, estaba Franklin Rodríguez. Y Franklin estaba incómodo con el lugar que tenía al aire. La pasaba horrible, digamos. Bien. Y él, ¿cómo? Y bueno, un mes después del estreno del programa, estaban haciendo juegos. Él ya estaba de mal humor, porque lo hacían hacer juegos que él no quería. Y le dicen por la bucaracha que tenía que medirle las manos a algunos participantes, como con una intención picaresca. Ese era como el juego, ¿no? Sí. ¿Me seguís? Sí. Y él dijo, no, eso no lo hago nada. De la bucaracha le dijeron, no, lo tenés que hacer igual. Y después, este, y después lo discutimos. Y él dijo, no, nada. Se arrancó la bucaracha, quedó como media camisa colgando y salió por el pasillo de Canal 10. ¿Pero eso se vio al aire? Eso no, porque lo que se vio al aire fue él en un bloque y en el bloque siguiente ya no estaba, porque, bueno, efectivamente había... Yo te voy a decir algo. Estaba en la folia ahí, que intentó pararlo, imagínate. Y le dijo, no, no. Yo te voy a decir la verdad, no soy amigo de Franklin, ni creo que no lo voy a hacer. Pero, si vos te mandan a hacer algo que no te gusta, o que te parece que no está bien, no sé si renunciar, pero, che, mirá, no lo voy a hacer, después lo hablamos. Mirá, Franklin decía, el propio Franklin habló años después de lo que pasó, dio una entrevista en el semanario Voces y decía lo siguiente, decía, mirá, era humillante, pasé vergüenza, todo lo hacía Claudia, ella entrevistaba, ella actuaba, ella conducía, yo sacaba el sobre del concurso, era un Susano. Tenemos una placa. Después cuenta el momento, ahí está, era un Susano, decía Franklin Rodríguez. Tremendo. Después él cuenta, esto que te cuento yo, de que se fue al aire en el corte y decía, me fui, no me podía sacar la camisa del canal, la partí en el corredor de la ira, nadie asoprarme, vino Nalo Foley y le preguntó, ¿qué pasó, hermano? ¿Estás bien? Me decía, 800 grados bajo cero y yo andaba desnudo por el corredor del canal. Esto fue lo que pasó, aquella fatica tarde del 18 de julio del año 2013. ¿Eso lo contó todo él? Esto lo contó él, esto lo confirmó él años después. Pues fue, yo sabía, es más, nosotros dimos esa noticia acá y él se enojó conmigo. ¿Por haberla dado? Sí, creo. Y todavía estaba enojado por la situación. Él se enoja, pero también, digo, se enojó por dar la noticia. No fue nada malo. Además, voy a ser sincero, digo, acá hay un error, hubo un error de comunicación. Claro, sí. Digo, porque... Ellos no se pusieron de acuerdo en el rol previamente. Vos antes de empezar un programa, calculo que Janina en la tanda no me va a decir me voy porque yo quería conducir. Ella sabe que su papel es de panelista. ¿Cuánto llevaba? Digo, creo que hubo un error de comunicación. Él dice, Claudia hacía la nota, Claudia... Y sí, Claudia era la conductora. Y era la conductora, claro. Capaz que no se definieron bien los roles antes de arrancar el ciclo. O en una de esas, a él le prometieron una cosa y después era otra. ¿Cuánto llevaba el ciclo en esto? El ciclo, cuando esto pasó, no llevaba ni siquiera un mes al aire. Pasó poco o menos de cumplir un mes. Pero fue una situación de mucha tensión en el canal. Yo lo hicimos hablar con él una vez. ¿Y él lo quiso? No, hablá con mi representante, me dijo. Y yo no... ¿Quién es el representante? No sé, no me enteré, por eso no pude comunicarme con él. Pero, ¿de verdad eso pasó? ¡Costa! No estoy mintiendo. Tengo los chats. Hablá con mi representante, pero yo no sé quién es el representante. Podría venir ahora a contar. ¿Alguien sabe quién es el representante de Francia? Y pregunté, no, 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 me dijeron. Bueno, esa era tremenda. El programa se llamaba Más Cerca y esa tarde a Franklin lo veía cada vez más lejos. ¡Bravo, Pablito! Tengo un montón. ¡Bravo, bravo! Se van a ojo contigo. El stand-up de Pablo. El tema es que ellos dos, a partir de ahí, se declaró una guerra que dura hasta hoy. De hecho, cada vez que pasa alguna cosa con Franklin, Claudia aprovecha y tira algún palito en Twitter. ¿Ah, sí? Sí, sí, se odia. Ay, ese grado, tremendo. Esto quedó una relación quebrada para siempre. Bueno, está bien. Entonces, vamos al segundo caso que es muy divertido. Esto pasó en el año 2003. Hablamos de una estrella de la televisión argentina que intentó tener un espacio en la televisión uruguaya y no le fue del todo bien. Estamos hablando de Jorge Lanata. El año 2003, él conducía un programa por TV Libre en cable acá y él estaba muy enojado con cuestiones técnicas que pasaban al aire en el programa. De hecho, pidió un aire acondicionado porque decía que tenía calor y nunca le dieron el aire acondicionado. Eso lo enojó al nivel de que un día estaba al aire y se enojó tanto que en la mitad del programa dijo, yo acá me voy, tiró los papeles al demonio, al aire. No hay ningún registro, no solo de ese día, no hay ningún registro de aquel programa. No hay nada de archivo de ese programa. Por eso que buscamos, se borró todo, no hay nada. Nada, ni siquiera de ese programa. Estas son imágenes del programa que hacía en Argentina aquel año. Pero fue tremendo. Él salió también como Franklin por el pasillo del canal. El propio gerente bajó a buscarlo, intentar convencerlo para que se quede y acá caliente. Y bueno, lo puto. Y ese fue. Tiempo después también él cuenta que acá la pasó mal haciendo televisión en aquella oportunidad. Perdón, ¿Yanata no tenía un programa en el 12? Después, dos años después volvió a tener un intento en el 12 del que tampoco ni fue exitoso y tampoco se fue bien. Se fue también envuelto en una polémica. Pero ese año se fue muy mal y tiempo después contó que no le gustaba cómo trabajaban los camarógrafos, los editores. Habló mal de toda la gente. De ahí dijo que era un programa en el cual los camarógrafos trabajaban sentados, cosa que él nunca había visto antes. Tenemos las repercusiones. En aquel momento la noticia llegó incluso a los portales, a los medios en aquel momento, a los canales argentinos. Este, por ejemplo, es la noticia de La Nación. La Nata plantó su programa en plena transmisión. El periodista Jorge La Nata se molestó por los reiterados problemas técnicos que sufre cada semana en su programa periodístico uruguayo. Y se retiró del estudio de televisión durante la emisión en vivo el pasado lunes. Como solución de emergencia, el canal colocó un recital de la Orquesta Sinfonia. ¡Y se ríe, se ríe! ¡Qué malo! ¡Qué malo! El último, el último, bien cortito. Bien cortito. Histórica. Paula Echeverría, furiosa, la tenemos ahí. Furiosa con Gustavo Antonini. Enojada por tratos machistas que sentía que había al aire y fuera al aire. Tenemos que durar 10 segunditos el momento en el que renuncia. Y comunicarle, comunicarle también a los televidentes que renuncie al programa. Porque no me gusta trabajar con gente machista que no me permite crecer. Y que me falta el respeto delante y detrás de cámara, reiteradamente. De los televidentes nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Con estas joyas del pibón. ¡Bravo, Pabrito! ¡El aplauso para Pablo que se ha pasado!